Bueno, esta noche tenemos el cierre, digámoslo de alguna manera, porque si bien venimos tocando, trabajando un montón musicalmente, pero esta noche lo que vamos a hacer es juntar a todas las agrupaciones que tenemos dentro de la institución, si bien te comentaba, ¿no?, un poquito fuera de cámara, en cada una de las cátedras que nosotros, donde enseñamos, se hace música de alguna u otra manera, permanentemente la música nos atraviesa, pero estas agrupaciones lo que hacen es justamente fusionar todo lo que se aprende a puertas cerradas en grupos, ¿no?, tanto vocales como instrumentales, y ya sea de cuerda, sea de vientos, en este caso se van a mostrar las agrupaciones más grandes y de esta manera dar por finalizado nuestro trabajo desde lo que tiene que ver con lo grupal. Bien, Luciana, comentanos un poco entonces el horario y el lugar donde se va a estar realizando esta muestra. Bien, justamente lo vamos a hacer acá en la institución, esta noche a las 19.30 horas, en Belgrano, 1248. Bueno, expectativa seguramente, esperando que salga todo bien, invitar a la comunidad, es algo hermoso porque se ve el trabajo reflejado, ¿no?, de todos los alumnos. Tal cual, tal cual. Nosotros, si bien como a todos nos pasa, llega este tiempo y estamos como un poquito cansados, pero contentos por todo lo que se pudo hacer este año, y este cierre tiene que ver con poner un poquito la frutilla de este postre que pudimos disfrutar en todo el año, ¿no? Creemos que se van a sumar nuestros vecinos porque va a ser la primera vez que vamos a cortar calles y vamos a hacer nuestro concierto acá afuera, ¿no? Siempre se escucha, pero puertas adentro. Y este año el tinte nuevo va a ser eso, vamos a cortar las calles por Belgrano, sillas en la calle y, bueno, el escenario por delante de la institución. Bien, balance del 2018, año positivo, fue un año difícil, es un año, está siendo un año difícil, pero bueno, desde aquí, desde el Conservatorio, ¿cómo les resultó este 2018? Sinceramente, avanzamos tanto, estamos realmente muy contentos, porque este trabajo, nosotros iniciamos el Conservatorio hace nueve años, el año que viene va a ser nuestra década, ¿no? Como de grandes. Y lo lindo que poder llegar a nuestros diez años en una plataforma muchísimo más alta de lo que empezamos y este año fue el rejuntar y hacer como una autoevaluación y decir, wow, todo lo que se trabajó, todo lo que se pudo mostrar no es simplemente de la noche a la mañana, sino fue un trabajo de mucho tiempo y que cuando nosotros como fundadores del Conservatorio soñábamos con esto, este año pudimos ver tantas cosas de las que soñamos ya hechas realidad, en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad de alumnos y, por sobre todo, la calidez de esta familia que nos atraviesa a todos, tantos profesores, alumnos, familias. ¡Gracias!